Mi canonita sobre el río Todos los rayos salían a pegar Mi canonita sobre el río Porque pensé que yo podía cantar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía cantar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canonita navegaba a tocar Con la izquierda antes de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Jesús no pudo dejar mi esperidad Mi canonita sobre el río Mi canonita sobre el río Mi canonita sobre el río Todos los rayos salían a pegar Mi canonita sobre el río Porque pensé que yo podía cantar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía cantar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canonita navegaba a tocar Con la izquierda antes de alcanzar algún día A esa nave que se llevó el amor mío A esa nave que se llevó el amor mío A esa nave que se llevó el amor mío A esa nave que se llevó el amor mío